de madres en el día de ayer salieron a las calles a protestar esto por los presuntos atracos y es que nos informan que varios asaltos se están originando en la escuela López Félix de Vega ubicada en la autopista Duarte del kilómetro 18. López Félix de Vega Según narran, el centro educativo no tiene personal de apoyo y en menos de 20 días antisociales han entrado a robar cuatro veces. En el plantel se han llevado laptop, tablet, pizarra, digital, nevera, bocina, equipo de sonido, entre otros recursos que son para darle apoyo a los niños de acuerdo a lo informado a este medio de comunicación. Por la falta de suministro de agua potable protestaron el día de ayer distintos residentes del sector valiente en el distrito municipal de La Caleta de Boca Chica. La Caleta de Boca Chica La Caleta de Boca Chica Tenemos la calle prendida aquí por el agua, en el sector de Valiente. La calle está prendida. Estos comunitarios que nos envían estas imágenes indicaron que ni siquiera pueden comprar el agua debido a que no es posible el abastecimiento en esta zona, por lo que solicitan la ayuda y la colaboración de las autoridades para poder resolver el problema en cuanto a los pozos para que puedan recibir en sus hogares este líquido tan apreciado.